El fin de año se espera que sea espectacular con la consagración en los Juegos Bolivarianos y para ello viene trabajando el técnico Daniel Amet, quien tiene planificado a los amistosos a desarrollarse hasta noviembre, mes en el que se iniciará dicho torneo. Ha debutado hace unos días Roberto Siucho, un chico que trabaja contigo en la 18. ¿Qué podemos saber de él? ¿Qué características tiene? ¿Qué fortaleza mental puede tener para estar jugando en primera división? ¿Qué se puede comentar? Es un chico que se adivine con proceso de sur 17, ¿no? Es un buen proceso en época de Teixeira, tiene una competencia internacional importante que fue el sudamericano que se disputó en Argentina, donde tuvo muchos minutos en campo. El puesto es similar, ¿no? Jugaba como que arriba por la izquierda, como el que jugó el otro día en este buque tuvo. Es un jugador interesante, es un jugador veloz, rápido. Perdón, ¿no? ¡Gracias!